Después de 30 años sin ser observada, la rana de vientre rojo reapareció luego de haber sido declarada extinta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta especie endémica fue declarada extinta en el país hace 13 años. Su nombre científico es Craugastor escocés y el hallazgo se produjo en el Parque Nacional Juan Castro Blanco. Una de ellas en el 2004 fue declarada extinta, que era la que tenía menos probabilidades de encontrarse. Y esa especie era ella. Ustedes están viendo, ahora vieron respirar una rana que no se veía respirar o nadie la había visto en los últimos 30 años, en los últimos 31 años. Y es Craugastor escocés, o la que hemos llamado la rana de vientre rojo. Desde el 2004, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró extinta varias especies, de las cuales dos han vuelto a aparecer. Se tratan de la rana de vientre rojo y el sapo sordo mudo. Incluso, según los especialistas, se han convertido en un símbolo y se les considera la primera víctima del calentamiento global. Este importante hallazgo se produjo el 19 de septiembre del año anterior. El ejemplar encontrado es una hembra adulta y mide poco más de 6 centímetros. Según los científicos, la rana es de color café, con una característica en particular, el color rojo del vientre, lo que facilitó su identificación, ya que es la única con este rasgo entre el grupo al que pertenece este anfibio. Si ustedes ingresan a la UICN, se van a dar cuenta que está extinta en este momento y que oficialmente ha regresado de la extinción. Entonces, tenemos muchos colaboradores. Esto es la unión de ONGs, la unión de empresas privadas, la unión de la academia, la que ha permitido desarrollar este proyecto. Sobre esta especie se sabe poco, pues casi no ha sido estudiada. Los científicos decidieron mantener la especie con vida para dar inicio a un programa de conservación de anfibios en la Universidad de Costa Rica.